Podemos tomar asiento. Señora Presidenta de la Nación, sea bienvenida a esta casa, junto con la comitiva que le acompaña. Sea bienvenido, señor Gobernador Don Jorge Milton Capitanich, a esta casa de Dios. También le damos la bienvenida a la señora Intendente, la Ingeniera Aida Ayala. Ella es la responsable de la ciudad, así que nos hace bien tenerla también entre nosotros. Y a todos ustedes, que no los voy a nombrar porque el tiempo que me dieron de la humildad no lo voy a pasar nombrando gente, pero ya saben que todos ustedes están en esta casa y sean bienvenidos, bien recibidos, y que gocen de ese calor del corazón de nuestro Padre. Bueno, estamos celebrando el Día de Nuestra Patria. En este Bicentenario es justicia y solidaridad. Y el centro de esta celebración es Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Es de Dios, que nos ha creado, y que toda la creación la ha destinado para nosotros. Y también Él es el Señor de la historia. Cuando Dios crea, estaba solo, porque nos creó al final. En cambio, en cambio, en la historia nos incorpora a nosotros. Por eso no siempre la historia va en línea recta, porque el proyecto a veces lo entorpecemos nosotros los hombres, cuando llegamos a la desobediencia. ¿Qué significa para nosotros, Hijo de Dios, a partir del bautismo, el Tedeu? De a ti, Dios, te alabamos, lo reconocemos, lo queremos, porque es nuestro Padre, porque nos ha destinado y nos ha puesto en este mundo. Por eso, que hermosa la lectura de la Carta de Pablo a los filipenses. Es una invitación al amor. Es una invitación a la humildad. Es una invitación a mirar el corazón. Es una invitación a tener claro el pensamiento. Por eso, Él nos aconseja como un hombre experimentado y que nos hace falta recibir de Él. No hagan nada por rivalidad o vanagloria. Nos pide a nosotros humildad. Y lo dice estimar a los otros como superiores. Buscar siempre el interés de los demás. Y eso significa tener los mismos sentimientos del Hijo de Dios, que dejó su condición de Hijo del Padre para ponerse a nuestro lado, para hacerse hombre, verdaderamente hombre. Estar al lado de los hombres para conocerlo de cerca y conocer de cerca su situación. Por eso, encontramos en Él dos momentos importantes. La humillación de Él hasta llegar a la cruz y la exaltación que hace el Padre de Él cuando lo resucita. Por eso se habla de un descenso de Dios hacia nosotros y de un ascenso de Él hacia la casa del Padre. San Pablo es muy audaz cuando dice que se anonadó, se vació de sí mismo. Traducido en otra forma, dice Pablo que siendo rico se hizo pobre. Así lo dice en una de sus cartas. Y por eso será el rasgo fundamental de Cristo, su obediencia al Padre. No bajé para hacer mi voluntad, sino de la voluntad del que me ha enviado. Esta obediencia al Padre es la que define toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, que llega hasta la cruz, obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Por eso se ha vuelto servidor de todos los hombres. Y hay un gesto que lo realizamos aquí en la Catedral, cuando el Obispo a un grupo de niños le lavo los pies. Ese servicio que lo hace la mamá, la esposa o la hija. Pero lo ha hecho Dios con nosotros. Y Él dice, usted me llama Señor y Maestro y lo soy. Iré lavado los pies, hagan ustedes lo mismo. Es el mandato de ser servidores los unos de los otros. Y el Salmo de hoy es el grito del hombre, de la mujer, del Hijo de Dios. Bueno, siempre pasan estas cosas, porque los técnicos se tienen que mostrar también. Y que dice esta súplica nuestra, a ti, alabanza y gloria por los siglos de los siglos. Qué hermoso que hoy estemos aquí, todos, para alabar a este Dios. ¿Y por qué lo alabamos? Porque Él tiene un amor eterno y su fidelidad dura para siempre. Es el Dios verdadero, el Señor del cielo y de la tierra, en contraposición a los falsos dioses, a los ídolos. Y que nos describe el texto, de una forma bellísima. Tienen boca y no hablan, ojos y no ven, orejas y no oyen, nariz y no huelen, manos y no tocan, pies y no andan. Ese no es el Dios nuestro. El Dios nuestro es el Dios creador, que nos hizo a imágenes y semejanzas sus. Y hoy estamos aquí para reconocerlo a Él como el Dios verdadero, como el Dios que es Padre, ese Dios que por amor nos ha creado y nos ha puesto en este mundo. Y el Evangelio de hoy, queridos hermanos, parte de una bienaventuranza, feliz, dichoso, bienaventurado aquel servidor a quien su Señor al llegar lo encuentra ocupado en este trabajo. Hoy se habla, queridos hermanos, de un liderazgo por el servicio. Servir a Cristo sirviendo a nuestros hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer hoy, todos y cada uno. Un servicio que nos permita a nosotros ser capaces de promover el desarrollo integral de la persona y de la sociedad en la que vivimos. Por eso será siempre este servicio un compromiso político, un compromiso social, un servicio con valores, con capacidad de escucha, proyectarnos más allá de lo inmediato, descubrir los signos nuevos de los tiempos y sobre todo coherencia de vida. Ayer y antes de ayer con el Gobernador lo veía feliz y emocionado, acompañado de sus hijas en estas bendiciones, porque él como buen padre ha hecho una opción por los niños y los jóvenes que es el presente y el futuro del Chaco y de la patria. Apostar por ellos, darle lo mejor para que crezcan bien, para que sean hombres y mujeres de bien. necesitamos muchos hombres y mujeres así, amados, como dice la Escritura, elegidos por Dios y santos como él. Permítame, señora Presidenta, que en nombre de esos argentinitos, chaqueñitos y chaqueñitas, pequeñitos que están en el vientre de su mamá, en ese sagrario de la vida, agradecerle en nombre de sus niños por la asignación que usted les generosamente les ha dado. y sé que usted lo ha hecho porque es mujer y porque es madre y porque sabe lo que es llevar un hijo en el cel y sabe lo que es dar a luz a un hijo. Porque Dios las ha bendecido a ustedes las mujeres con estos dones, el don de la maternidad y el don de la educación. Ustedes son capaces de traer el hijo al mundo y de educar. y hace poco tiempo decíamos en Catamarca, si todas las mujeres el mismo día y la misma hora se propusieran cambiar el corazón de los hijos, cambiaríamos la sociedad en un solo instante. que hermosa misión la de ustedes. Quiero agradecerle por usted, señora, mirando y por la experiencia que tiene ese niño escondido en el seno materno. Y usted lo descubre como un ser nuevo, sujeto a derechos, tiene derecho a recibir este auxilio a esa mamá que lo lleva y que lo va a dar a luz. ¿Cómo no agradecer este gesto? Eso significa, porque a veces usamos palabras difíciles, la inclusión, incluirlo al niño. No estamos haciendo un gasto, estamos haciendo una inversión con ese niño, con esos miles de niños. Usted, señora presidenta, en mi tierra natal, porque yo soy riojano, usted se dará cuenta por la tonada y no la pienso perder. Así como me estoy aclimatando al chaco, me estoy haciendo chaqueño y aguanto el calor, los mosquitos y todas esas otras cosas que hay. pero usted la rioja pidió solidaridad. La escuché y usted la está haciendo. Esta es la solidaridad concreta con esas mujeres que en ese vientre están llevando esa vida nueva. Hay una frase en el Evangelio que a mí me hizo mucho bien escucharla, porque brota del corazón de una mujer y se lo dice a Cristo el verdadero hombre. Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantan. Así le dice una mujer por experiencia al Hijo de Dios que estuvo nueve meses en el seno de su mamá y de ella nació. Y Cristo nunca borró ese elogio que la mujer hace a la mamá del Señor. Usted ha puesto una fecha en el niño que interesante a los tres meses. Y entonces quiere decir que tiene tres meses y hay que contar de cuándo son los tres meses. Es un momento de la concepción para adelante. Qué hermoso, qué profundo. Y solamente lo puede hacer una mujer que sabe lo que es quedar embarazada. Sabe lo que es llevar nueve meses. Solo la mente de la mujer tiene la capacidad para descubrir lo que hay dentro de ella. Cuando yo tenía unos 15, 16 años le pregunté a mi mamá que en paz descansa. La vieja murió de 96 años espero no llegar a esa edad. También yo digo mamá ¿vos te diste cuenta que yo estaba? Sí, yo sabía que había un bicho raro ahí adentro de mí. Y soy yo. Y la vieja siempre me cuidó y gracias a esta mujer llegamos a donde porque ella quería como buena mamá que sus hijos que éramos ocho llegáramos a la medida en que Dios nos había asignado. Por eso me parece bueno agradecerle a usted por este gesto suyo y que siempre encuentre el dinero suficiente para estos niños que son argentinos que son chacayos que son personas y han encontrado a otra persona con un corazón grande que aun cuando están ocultos en el seno materno sabe que está ahí como vida nueva como un hombre nuevo como una mujer nueva. Esta es la solidaridad concreta de usted señora presidenta con estas mujeres que se han animado a traer el hijo al mundo. Le cuento una anécdota visitando estos pueblos le dije al sacerdote ¿por qué no me llevas por la periferia que quiero ver? Y me encuentro un niñito llorando con el plato en la mano y en la otra mano la cuchara y toda la carita embadurnada de polenta llorando y sé que es varón porque estaba sin pantaloncito y dije no me enojé con su mamá me enojé interiormente con el hombre con el varón que lo trajo al mundo y le tuvo miedo y se fue y lo dejó solo. Es un llamado de atención a nosotros varones no tengamos miedo a lo que hemos fabricado nosotros. a el hombre en algún tiempo se sentía deshorrado como hombre cuando otro le daba de comer a su mujer y a sus hijos. Rescatemos estos valores. No tengamos miedo al niño a ese niño que cuando uno lo mira de cerca hace un tiempo en uno de los barrios aparece un niñito yo estaba sentado viene con la mamaderita en la mano se pone entre mis piernas mirando a la gente y entonces lo toco y le pregunto ¿cómo te llamas? y sabe que me dijo Antonio ¿y cuántos añitos tiene el Antonio? Tengo así ahora que no es un signo político dos años no es un signo dos años y le dije ¿y qué está haciendo ahora? y estoy tomando la mamadera dos años con una lucidez extraordinaria yo dije ¿por qué no le hacemos la catequesia ahora? porque esperamos diez años para atenderlo al chico si ya está ahí entiende comprende responde que hermoso que misterio que es la vida que profunda que es la vida y la vida que Dios la ha puesto en nuestras manos de varón y de mujer allí está la vida a los chicos les decía cuiden su cuerpo alimentenlo bien cuiden lo que ingresa porque a veces hay ciertas comidas que hacen daño desnuyen el cuerpo y nosotros tenemos más que este y ningún otro así que lo tenemos que cuidar para poder vivir trabajar y servir que hermoso cuando reflexionamos acerca de la vida de mi vida de la vida que he recibido y que la tengo porque otros me la han traído me han regalado la vida señora que hermoso cuando pensamos así porque nos valoramos a nosotros mismos porque somos autores de la vida Dios no ha sido mezquino con nosotros podría crear de otra manera pero quería que sea el varón y la mujer por amor trajeran vidas nuevas que hermoso en este bicentenario construir esta nación con hombres y mujeres nuevos bien alimentados sanos espiritualmente y físicamente y eso tenemos que lograr nosotros adultos que hemos recibido el mandato de servir servir al pueblo tenemos que transformar la vida social la vida económica y la vida política tenemos que fortalecer las instituciones empezando por la familia en la cual hemos nacido por el municipio por la provincia y por el país afianzar la educación y la salud y el trabajo yo me alegro que aquí en el Chaco el señor gobernador está buscando que haya fuentes de trabajo genuinas para que el hombre se quede aquí trabaje aquí y transforme su tierra su Chaco quiero concluir con las palabras del evangelio de hoy feliz aquel servidor aquel su señor lo encuentre ocupado en este trabajo es lo que nos dice el hijo de Dios en esta mañana del 25 de mayo y nos hace esta promesa y como es promesa de Dios se va a cumplir les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes si somos fiel en lo poco seremos fiel también en lo mucho señora presidente muchísimas gracias por la atención que nos ha dispensado y que Dios conductor de la historia nos ayude a transitar por los sándaribeles que era señalado y que nosotros estamos obligados a descubrirlos y a transitarlos y que la Virgen Santísima la mujer por excelencia que nos acompañe como madre y como maestra de la vida que así sea elevemos queridos hermanos nuestras súplicas a Dios fuente de toda razón y justicia así lo expresa nuestra constitución nacional es una oración que la vamos a hacer con las comunidades interreligiosas interreligiosas padre bueno y misericordioso da nuestra pobre y limitada naturaleza tu espíritu de sabiduría y de amor para que sepamos construir una nación de hermanos danos señor conciencia de la responsabilidad que tenemos ante los excluidos marginados necesitados de ayuda en el alma y en el cuerpo las familias los ancianos los jóvenes los niños y los enfermos ayúdanos señor para que todos los hombres y mujeres de buena voluntad nos unamos en un trabajo constante para liberar a los que viven esclavizados por la ignorancia la injusticia y la miseria ilumina Dios todopoderoso a todos los dirigentes a los medios de comunicación social a los gremios y a todas las entidades intermedias para que trabajemos con un corazón limpio y libre de otros intereses que no sean lo de promover el bien común bendice altísimo Dios nuestros campos las industrias el comercio y todas las actividades productivas y sociales y sociales haz que no falte trabajo y pan en cada hogar y los jóvenes tengan futuro en nuestra tierra argentina concédenos conocer los caminos más propicios para lograr el crecimiento y el progreso de todo tu pueblo necesita en esta bendita tierra crisol de razas danos señor un corazón agradecido y humilde para que te alabemos y te rindamos culto permanentemente con fe con esperanza en tu divina providencia que todo lo puede puede libranos Dios omnipotente de todo mal bendice nuestra nación conviértelo en un lugar ciego de vida y progreso para que todas las generaciones te alaban y agradezcan por tu infinita misericordia amén Dios todopoderoso y eterno que crease al hombre adecuadamente provisto de los bienes de esta vida para que pudiera aspirar a los dones eternos atiende nuestras súplicas concederos lo que dispongamos para que dispongamos de lo suficiente para nuestra subsistencia y así alcancemos finalmente la herencia que tu nos prometes por Jesucristo nuestro Señor amén como somos hijos de Dios nos dirigimos a el diciéndole en esta mañana Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal porque tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor 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 Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe tu iglesia y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor es de siempre con todos ustedes y con tu espíritu nos saludamos con el abrazo de paz en este momento los participantes y a la distancia a través de los medios de comunicación hacemos llegar el saludo de paz solicitado por el saludo de la Dios que la paz de Dios sea con todo el pueblo argentino y el deseo impartido en esta celebración del pueblo que significa a ti Dios te alabamos que la paz de Dios esté con todos los argentinos y el deseo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!